Enfranzando princesas sin intentar ¿Quién está intentando? Terror en su pata Las patas por detrás Se va a madurar Oye, María, no va a llegar En un pie en mí Un amor imposible Pactado al fin En la dos con la otra Casi lo puedo oír De ti Casi lo puedo oír Dime la pura verdad del Bruno Isabela, tu amor llegó A ver la presa